Ayer recibí una noticia que ya todos limaron perezas en el tema dirigencial y eso ayuda para que el equipo siga. No se hace problema si dejó que la directiva ponga punto final a esta delicada situación. Para hoy, solo pensar en el rival del domingo. Luis El Pompo Cordero asegura que llega en óptimas condiciones para hacer de la partida ante Torbellino. Cuando me lesioné acá y bueno, hubo unos problemas que ya son del pasado. Me fui a Lima a recuperar y de ahí tuve un contacto con Giovanni Cafferata y trabajé con él 25 días. Y me ayudó bastante a poder bajar de peso y nada, yo ahora me siento bien. En realidad voy a ser consciente, no hice este trabajo para estar acá con el UTC, pero bueno, los beneficiados son los Imanusi y ellos son... El Pompo está convencido que el cuadro tricolor recuperó piezas claves, por lo que el equipo cuenta con peso y hoy resultará más peligroso. Si bien no recuerdo la volante de UTC que jugó la etapa nacional era Oviedo, Cordero, Aibar y bueno, Pablo Joya que no está, ¿no? Y arriba jugaba José Padilla que hizo muchos goles, así que ya nos comprendemos algo, más Jarrita que está jugando muy bien. En realidad el equipo ahora siento que juega más libre, los chicos están más mentalizados, más tranquilos, así que... Gracias por ver el video.